Yo voy a compartirles un trabajo que se desarrolló con los alumnos de la carrera de diseño industrial, desarrollamos mobiliario infantil para escuelas incluyentes de bajos recursos económicos, escuelas que están apoyadas por el Estado, por la Federación, pero que mucho de su mobiliario infantil lo obtienen a través de donaciones, a través del desarrollo también que hacen ahí mismo en la escuela, a través de algunos apoyos económicos, adquieren ellos también su mobiliario. Nosotros en el taller 6 desarrollamos este producto con dos escuelas que se encuentran muy cerca de la universidad, las dos que son CAM, una de ellas es un CAM, un Centro de Desarrollo Infantil Especial, y la otra es un Kinder con orientación, un Kinder estatal con orientación a educación incluyente. El objetivo bueno de esta ponencia es presentar una mirada del diseño desde la perspectiva del pensamiento complejo que destaca al inicio de esta ponencia las diferencias de un diseño que desde el pensamiento científico y cartesiano se centra solo en la resolución del objeto, mientras que en el pensamiento completo es el sujeto y su contexto el que prevalece para encontrar la solución a sus interrogantes. Bueno, este proyecto va a mostrar el desarrollo del mobiliario que hicieron los alumnos al enfrentarse a esta situación compleja. Es un proyecto complejo porque para empezar la escuela tiene ciertas situaciones, apuestan por una educación incluyente, que como lo vamos a ver más adelante se refiere a apostar por una educación con todos y con todos y con todas para poder lograr un proceso de formación global. La educación incluyente deja a todos en un solo espacio, los pone a convivir, a conocerse, a socializar, a emprender juntos el proceso de aprendizaje para reconocerlos iguales, reconocerlos diferentes y en esa apuesta a construir su propio conocimiento. Esta ponencia se basa en la idea de establecer la propuesta del pensamiento complejo, que es la que nos ayudaría a nosotros a plantear este problema por su complejidad, haciendo varias cosas. Primero, se buscó darle una mirada transdisciplinar al proceso de diseño de este proyecto, sumar al objeto, al sujeto, o sea que el alumno se involucre y que el objeto no sea un elemento solamente de diseño, sino que también sea un objeto que cobre vida y que se adapte a los usuarios. Conocer el entorno, el entorno en el cual participan no solamente los niños que aprenden en estas escuelas de CAM o en estos kinderes de educación incluyente, sino que también están los padres que se involucran mucho, están obviamente los profesores, el personal de apoyo del cual se requiere constantemente su participación. Todos ellos están involucrados en un proceso de enseñanza-aprendizaje que es muy diferente a una escuela que no sería incluyente. También se buscó ver y apostar por una visión sistémica, dado la complejidad del desarrollo de mobiliario para jóvenes y pequeños, en este caso pequeños, que tienen alguna discapacidad o una capacidad especial. Bueno, ¿cuál es la visión y la apuesta que nosotros tomamos como desde el diseño complejo? Bueno, pues apostamos en que es un paradigma científico-social que incluye, sí, conocimientos científicos, pero que los apunta a lo social. Como en la primera ponencia se decía, bueno, hay un cambio en el modelo económico. Creo que estamos en una época de cambio y el COVID atrasó muchas cosas, pero también aceleró muchas. Entre ellas está bueno ver y darnos cuenta cómo el modelo económico dejó fuera a muchas personas. En este caso, esta es una escuela que queda muy, muy precariamente apoyada por un Estado que no le da una situación de satisfacción en términos del mobiliario que contiene. No se adapta a lo que está en su, a lo que necesitan los niños. También estamos apostando dentro del paradigma del diseño complejo a establecer interrelaciones, conocer que el entorno, además de ver quiénes son los que participan, tienen una gran interacción entre ellos y eso es algo que nosotros también quisimos ver en este proyecto. También la contradicción tiene cabida, así como el azar y la alea, encontrar que el pensamiento complejo nos dice que las cosas no son unidireccionales y no son directas, que hay cosas que hay cosas que son contradictorias, pero que aún así nosotros tenemos que ver cómo las afianzamos desde el diseño. Es otra apuesta que nosotros quisimos ver desde este marco teórico. También considera al ser humano en su totalidad y en su particularidad. Tenemos que ver esas particularidades porque cada uno tiene una necesidad específica, pero todos en el conjunto conforman una sociedad, una pequeña sociedad que está desarrollando un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, también el pensamiento complejo nos dice que nosotros debemos tener una visión temática, no una visión disciplinar. Es decir, que nosotros como diseñadores, en este caso diseñadores industriales, no viéramos el diseño desde un punto de vista de la disciplina, sino que pudiéramos ampliarlo a la transdisciplina, involucrando a los padres de familia, involucrando a los profesores, involucrando al personal a través de nuestro proceso de investigación. Bueno, ¿cuál es la intención pedagógica en este sentido? Pues es el contexto. El punto de partida es involucrar a los alumnos en un proceso de enseñanza-aprendizaje para comprender los factores contextuales del diseño industrial que permitirán identificar las oportunidades del diseño para desarrollar nuevos productos. Entonces, la función y la idea de este trabajo fue encontrar una oportunidad de diseño y reflexionar si era necesario o no establecer un mobiliario de diseño. Primero, la forma de abordar esta intención pedagógica fue preguntarnos, ¿es necesario? ¿hace falta? ¿no hay diseño de mobiliario para estas escuelas incluyentes? Entonces, pues nos fuimos preguntando conforme fuimos avanzando en la investigación. Se trata entonces de entrar al estudiante a la complejidad que atañe a toda persona y comunidad en unas circunstancias temporales y espaciales. Desde el análisis del contexto, todo proyecto pasa por la autocrítica y su posible replanteamiento. Bueno, pues asumimos este enfoque desde la perspectiva contextual. Es decirlo, ¿cómo son la evolución histórica, las condiciones ambientales, las condiciones políticas, culturales, las limitaciones y potencialidades tecnológicas, los modelos económicos? Vimos cómo la educación, primero entrar con estas preguntas, ¿qué ha pasado a través de la historia en la educación? ¿Cuáles son las condiciones políticas por las cuales ha atravesado? Iniciamos con una reflexión en ese sentido con los alumnos. ¿Cuáles son los comportamientos sociales y culturales y cómo han cambiado? ¿Cuáles son las limitaciones o potencialidades técnicas y tecnológicas a las cuales nos enfrentamos? ¿Y qué modelo económico ha dejado bienes de consumo que realmente estén cumpliendo o no con las necesidades de los usuarios? ¿O son bienes de consumo que están respondiendo a un mercado? Entonces, partiendo de estas preguntas, empezamos a adentrarnos junto con los jóvenes estudiantes a reflexionar sobre el por qué tenemos una situación de ese sentido. Bueno, el proyecto se llamó, se tituló el aula idónea, diseño de un sistema de mobiliario para el apoyo del proceso de aprendizaje a nivel preescolar, con la finalidad de comprender la relación del diseño y el contexto donde se desenvuelve. Eso significa encontrar parámetros limitantes donde el diseño puede tener una oportunidad, puede llegar a encontrarse y a generarse desde una comunidad, desde un entorno y que llegue tal vez a una modificación del contexto. Es decir, nosotros podemos diseñar, pero pensando en que ese diseño va a repercutir positiva o negativamente, de acuerdo a lo que nosotros hagamos y propongamos. Con esto, la reflexión con los alumnos era, el proyecto que nosotros realicemos, el proyecto que nosotros trabajemos con estos jóvenes en esta situación de educación incluyente, puede ser positivo en la medida que responde a las diferencias de cada uno de los estudiantes, pero también puede ser negativo si nosotros no entendemos las dificultades y la complejidad de diseñar para una escuela de este tipo. Bueno, ¿qué hicieron los jóvenes? Los jóvenes observaron la realidad, los conflictos, la naturaleza, los materiales didácticos, el acomodo, las necesidades particulares, por ejemplo, niños que no podían caminar, niños que no podían ver, niños que no podían escuchar, su capacidad cognitiva era diferente. Esta diferenciación nos provocó, pues, entrar más a fondo en la relación con los niños. A partir de una observación, entonces los jóvenes empezaron a involucrarse, participaron en las clases, en las sesiones, junto con los maestros, estuvieron dentro de las aulas, nos permitieron trabajar dentro de las aulas, compartieron el trabajo con los padres de familia, que también forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, no son padres que dejan a los hijos y se van, son padres que se quedan, que se les invita a participar, porque se requiere mucho de su apoyo. Comprendieron los usos y costumbres, los códigos, las fórmulas, cómo se hablan entre los niños, cómo una situación pedagógica involucra diferentes pequeñas situaciones que hay que irlas resolviendo poco a poco y en cuál todas, todos y todas se involucran. Platicaron, entrevistaron a los directivos, al equipo social, a los psicólogos, a los terapeutas, a los padres, a los niños, estuvieron trabajando con todos ellos. Reconocieron que finalmente en su localidad, muy cercana a la universidad, a dos o tres cuadras de la universidad, hay centros con necesidades particulares y que aunque no son muchos en la ciudad, pues sí requieren un importante reconocimiento. Y bueno, finalmente se involucraron en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde ahí fue que entonces reflexionamos en si necesita el diseño, en el diseño de un nuevo tipo de mobiliario, cuánto puede llegar a contribuir una propuesta de diseño sin la participación de todos los protagonistas involucrados y finalmente cuál es el principal problema en todo y el todo y la parte, ¿no? Bueno, pues la educación inclusiva es un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia favorecedor del desarrollo humano. Es una propuesta que se está haciendo donde todos, la parte, el todo, la diferencia y las semejanzas nos van a ayudar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál fue el problema de, cómo se modeló el problema de investigación? Bueno, pues definitivamente este tipo de proyectos son complejos porque la naturaleza del proceso de enseñanza-aprendizaje es complejo. Se buscó no solo una visión disciplinar, sino una visión transdisciplinar, haciendo parte de este proceso no solo a los profesores y a los alumnos y a los niños, sino también a los padres, a los maestros, al personal, a todos los que estaban ahí y sobre todo haciendo una involucración muy cercana con los niños, trabajando mano a mano con ellos y viendo las situaciones del día a día. Desde que llego, dónde me ubico, cómo me ubico, cómo me sujeto a la silla. En estos casos todos los niños se les pide por seguridad que estén sujetos a la silla con un pequeño cinturón. Cómo me levanto para hacer alguna dinámica, cómo voy por los materiales, dónde están los materiales, están a mi alcance o no están a mi alcance. Si yo estoy con una situación diferente, cómo puedo llegar a ellos. Con ese tipo de situaciones los jóvenes se involucraron. Aquí tenemos un esquema, un ejemplo de un esquema de cómo nosotros, bueno, cómo los jóvenes estuvieron revisando, analizando, visualizando. La idea en este sentido era apostar por una visión sistémica donde el usuario fuera el principal, que es en este círculo rojo, donde el proceso de aprendizaje a través de los recursos y actividades se uniera con el entorno. Esta triada entre usuario, educación y entorno es la que nosotros vamos a trabajar para al final poder desarrollar un mobiliario inclusivo. En este otro esquema podemos ver cómo en el centro de atención múltiple, en el CAM, los niños también están en el centro, los niños docentes y los padres de familia, porque todos ellos forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es un proceso que se da entre niños y docentes. Los padres forman un eslabón muy importante de este círculo, de este esquema. Y para ellos también habría que diseñar el mobiliario escolar. Nosotros también vimos a través de una situación no estructuralista, sino sistémica, encontrar las interrelaciones que se daban. En este otro esquema nosotros veíamos todo lo que tenía y todas las relaciones que se establecían a través de mobiliarios. Espacios que no hay y que se necesita hacer, que deben de tener esos espacios, qué mobiliario se debería hacer, hay que ir por material didáctico, hay que recoger, hay que poner tu ropa, cómo está el entorno, dónde lo ubicamos, no lo reconocemos, qué tipo de materiales había, la diversidad de materiales en los cuales se encontraban. Todo este tipo de cosas fueron las interrelaciones que los estudiantes estuvieron esquematizando. Estos son esquemas que ellos mismos realizaron de este trabajo. Bueno, ¿cuáles fueron las propuestas que se hicieron? Este es un proyecto, el proyecto MELI, es una propuesta que se hizo para el CAM, el Centro de Actividad de Educación Incluyente. Y bueno, ¿qué es lo que se trabaja? Se trabaja primero en un problema sistémico, en una visión sistémica, en la cual se dé resultado y respuesta a diferentes necesidades. Es a través de un módulo, el cual se repiten los diferentes modelos del proyecto. Es una mesa que se puede usar en forma individual y que se puede hacer en trabajos colectivos. Todas las sillas tienen un pequeño cinturón, haciendo una analogía con los cinturones que uno se pone cuando va en el automóvil. Hay un elemento, este elemento contiene el material, y este elemento está diseñado, se desliza para que los niños puedan llevar y traer material a sus mesas. No todos los niños tienen la capacidad de ir por material. Los que sí tienen, se les hacía una propuesta para poder ser ellos los que proveen a sus compañeros con esta pequeña abeja. Es el único elemento figurativo de todo este esquema, el cual va acercando el material a los alumnos. Se está apostando por la independencia de los niños, se está apostando por que ellos sean los que dirijan, los que ubiquen y los que contengan este material. Este también, bueno, pues es un gafón rodante que se da dentro del CAMP para poder darles independencia, comunicación, socialización dentro del aula. Otro proyecto interesante, resultado de este esquema de trabajar en forma interdisciplinar junto con los padres, junto con las autoridades, de una forma sistémica y de una forma de interrelación fue este otro proyecto. Este otro proyecto está pensado para aquellas diferencias en los niños. Esta es una silla que se puede articular ya sea en un tamaño doble, un tamaño sencillo. Estos cajones para guardar también se vuelven asientos para cuando los padres de familia entran a las aulas y trabajan con ellos. Aparte de ser contenedores, se vuelven parte del mobiliario. Estos pequeños elementos que son apilables permiten la interacción con los niños o con los padres. Es un mueble que se ajusta. Este está pensado sobre todo para la interacción que se tiene cuando los padres de familia se involucran en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Sí está desarrollado para los niños en primera instancia, pero está pensado también para los otros participantes del entorno de estas actividades. Estos muebles que permiten, permiten primero adaptarse, ser versátiles, cumplir con las necesidades para las cuales se hicieron, pero también invitan a los demás participantes a sentirse parte del proyecto y a sentirse parte del proceso de enseñanza. Finalmente, este elemento es el más figurativo de todos porque este elemento ayuda en ese sentido a diferenciar donde uno de los problemas que encontramos era la ubicación de material, donde se encuentra el material y donde yo puedo ir por él. La referenciación figurativa de los libros están en el rinoceronte, tu gorra y tu abrigo lo cuelgas en el león, los lápices los puedes encontrar en el elefante, en la jirafa se encuentran los materiales a los cuales tú no tienes alcance porque son riesgosos para ti o son exclusivos para el uso de los profesores. Esta idea figurativa es una respuesta al entorno, a la diferenciación visual que hay y encontrar una armonía que es uno de los elementos que se encontró en el diagnóstico que no existía. Una armonía en el entorno y una idea de una aula idónea que les dé un espacio en el cual los involucra. También cuenta con algunos cajones, igual que en el otro elemento, cajones que se pueden llevar al centro de trabajo para aquellos niños que no pueden acudir a recoger su material. Esta es una forma de que los demás niños se involucren llevándoles su material y después regresándolos a su lugar de origen. Finalmente, voy cerrando. ¿Cuáles son las experiencias de aprendizaje de este proyecto que se hizo con los alumnos de sexto año? Justamente justo antes de cerrar la pandemia, ya no alcanzamos a entregar el material. Está todavía pendiente de entregar estos proyectos. El compromiso fue dejarlos en las escuelas. Son proyectos que llegamos a nivel de prototipo para poderlos hacer una donación. Esa fue otra situación compleja para los alumnos. Es la primera vez que trabajan no con modelos, sino con prototipos, porque el involucramiento que lograron ellos, que no era una de las propuestas de este tema, fue tal que decidieron hacerlo con materiales reales para poder retribuir al proceso que ellos desarrollaron con la donación de los objetos. ¿Cuáles son las experiencias de aprendizaje? Las propuestas de diseño que se han mostrado en esta ponencia han contemplado también su cualidad de adaptabilidad y modificación, solo por el hecho de que los objetos son objetos de uso. Así que los estudiantes han aprendido a asumir que sus propuestas no son productos terminados, son en todo caso sistemas de objetos que participan de la interacción con las personas, con otros objetos, con el entorno espacial. También esta visión de complejidad de constantes canales que se abren y se cierran al utilizar, al usar, al comunicarse e incluso al significar objetos, les ha transferido mayor vitalidad a las propuestas de diseño y esta fue quizá una de las mayores experiencias de los estudiantes. También encontrar que el objeto puede ser sujeto, es decir, antes de paralizar el comportamiento de los niños para que no se lastimen con el mobiliario o no lo maltraten, la propia demanda latente de esos objetos muebles era la que reflejan y que se portan uno tanto como otros, los propios infantes como lo hacen. O sea, los objetos son también como los niños, son inquietos, hay días con mucha movilidad, a veces eran lugares para sentarse, a veces eran los objetos lugares para esconderse, a veces eran el centro de juego. Entonces la humanización de esos objetos también permitió darles una visión diferente a los niños que a los diseñadores. Esos objetos deben de ser parte, no nada más de un guardado, sino son parte también de la vida cotidiana de los niños. Hasta aquí dejo la reflexión porque creo que ya estoy sobre el tiempo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!